Ya estamos de regreso en su programa hoy mismo, la entrevista central, Igor Rodríguez es el ministro administrativo de la presidencia de la república, interino, está con nosotros y vamos a tener una interesante conversación, saludos, buenos días, ya tenerle aquí como ministro, le quité el vice, fíjese que estaba titubeando, es bueno pasar de vice a mi ministro. Gracias, buenos días, agradecido de la invitación que nos hacen, don Freddy lo llevan hoy un poco más tranquilo que en la entrevista anterior, Oscar, gracias, y usted Luisín, quisiera felicitar por el trabajo que hicieron en Fitur y la cobertura que le dieron como equipo, tanto los que estaban en España, como el equipo que estuvo aquí dándole seguimiento, fue un trabajo extraordinario de mi punto de vista, un esfuerzo muy bien hecho por traer todas las informaciones a su público y en el caso suyo nos llevaba rápido porque cuando salía a hacer un recorrido, don Freddy, era una velocidad que lo hacía, impresionante, pero muy bien. Sí, porque es bueno que usted lo vio hoy, se mueve y habla y entonces se olvida que tenemos el tiempo contado, pero bueno. Le doy seguimiento a eso y a los viernes. ¿Los viernes también? Sí, sí, claro. Es que los viernes, sabemos que Oscar no... Si ustedes se dan cuenta ya pidiéndome canciones en España, ¿cómo va a ser? Oscar vota por el cero siempre. A veces voto por alguna, pero te trae a veces un grupo de marrachos ahí. Mire, una pregunta, una cosa es el palacio en tiempos normales y otra cosa es el palacio de la presidencia de la república en tiempos de campaña. ¿En qué cambia esto? ¿Cómo marcha ya en su... ya usted ya va... Igor Rodríguez, como ustedes saben, era el viceministro y llevaba también el día a día, ahora pasó por la licencia que pidió el ministro José Paliza, presidente del PRM, para dedicarse a la campaña. ¿Cómo marcha el palacio en este momento, en esta época, de aquí a mayo? Pues, bueno, la experiencia ya la revisaremos al final del periodo. Lo que conocemos del palacio es un ambiente de mucho trabajo. El perfil del presidente de la república es de concentrarse en sus labores. tiene horarios para recibir las diferentes comisiones y visitas y un tiempo que se toma para hacer una revisión de su propio trabajo. Todos sabemos que el presidente de la república es un hombre que trabaja hasta muy tarde, yo diría que de la madrugada se retira a altas horas de la noche en este periodo. Recuerde que también hay momentos, aunque el presidente tiene agendas fuera oficiales y lo ha tenido durante estos tres años y medio, pues también se le suma el hecho de que los fines de semana está utilizando parte de su tiempo para dedicarse al apoyo a los candidatos que van a estar participando de las elecciones municipales. Definitivamente el palacio nacional no para, el presidente de la república en su perfil y su forma de hacer las cosas hace que sea todavía mucho más dinámica la vida dentro del palacio nacional con mucho trabajo. Y bueno, suponemos que sus niveles de concentración y dedicación al tiempo que debe dedicarle todavía aumentará mucho más, tomando en cuenta que debe dedicarle un tiempo también a él. Pero a usted por su función le toca un poco de hacer respetar que los recursos del Estado no sean utilizados en campaña. Hay una disposición de ley, lo ha pedido la junta, el presidente ha hablado y a usted que le toca esto. ¿Cómo marcha esto? ¿Si ha habido incidentes? ¿Está bajo control que los recursos, los vehículos, etcétera, no sean utilizados en campaña? El presidente de la república ha sido absolutamente enfático con el tema del uso de los recursos del Estado en campaña. Todos los servidores públicos sabemos qué es el uso de los recursos del Estado y para qué deben ser utilizados. Y él incluso ha ido mucho más allá, ha convocado su propio gabinete, pero también lo ha hecho con su equipo de campaña, haciéndola debidas aclaraciones y observaciones. Si ha habido ejemplos que se han ido, han traspasado la línea de lo instruido por el señor presidente, pues ya todos conocemos cuáles han sido los resultados de eso. El funcionario público, el servidor público que cruce la línea de lo que ha determinado el presidente en las limitaciones del uso de los recursos del Estado en una actividad diferente a gobernar y al servir a la gente, sabe que tiene las consecuencias encima de sus hombros. Es una decisión de cada servidor a partir de la decisión que ha tomado el presidente y de las instrucciones que ha enviado con relación a eso. Y todos estamos siendo monitores de eso, pero también sabemos que estamos siendo mirados de cerca por ese ojo crítico del presidente de la república. Y particularmente, ministro, ustedes, digamos, la cartera que usted en este momento está dirigiendo de alguna forma es el... no quiero señalarlo de esta forma, pero digamos, es la bolsa del dinero del presidente, lo que el presidente maneja, su oficina institucional, el cargo, eso es en el fondo del presidente de la república. Entonces, cuando él se mueve, como el fin de semana que estaba en una serie de actividades, él es el candidato y el dirigente y líder importante del PRM, pero sigue siendo el presidente de la república, porque esa condición no se le despoja. Entonces, ¿cómo ustedes particularmente hacen ese ejercicio delicado de continuar siendo el soporte del presidente, porque es el presidente, no deja de serlo, pero evitando que eso pueda mezclarse con el candidato, que también lo es? El uso de los recursos del estado, tú no me vas a utilizar un vehículo del estado, tú no me vas a utilizar ninguno de los recursos disponibles en cualquiera de su denominación, no lo vas a utilizar. El equipo de campaña se encarga de los gastos de su equipo, de su entorno. Ojo, es el presidente de la república y como tal necesitamos garantizarle integridad y demás. Y la seguridad, la seguridad. Para que todo fluya bien, porque constitucionalmente él está habilitado para hacerlo y teniendo la función. Pero todo lo que está en el entorno de la campaña propiamente, todo lo tenemos claramente identificado, corre por cuenta de su equipo de campaña. Eso es algo que está totalmente claro para todos. Y de esa manera nosotros nos evitamos al tener que solapar esa línea que existe entre el uso de los recursos del estado y el uso de los recursos propios de campaña porque tienen sus recaudaciones, tienen sus aportes, tienen sus recursos para poder desarrollar esa... ¿Habido que llamarle la atención a alguien que se ha pasado de contento? En las primarias, ustedes vieron el ejemplo de un servidor público que se presentó a un recinto, en un equipo rotulado de una institución, el día siguiente estaba en su casa. Desafortunadamente no es lo que queremos, pero es una decisión propia de cada servidor. El que se pase de contento... Se va para su casa. Esa es una instrucción y depende de la gravedad del tema, ¿verdad? Porque en este caso se presentó, pero si se determina que es una actividad diferente la que está realizando, son otras las medidas. Ha sido enfático y el presidente yo creo que a nadie le cabe la menor duda que no le tiembla el pulso para tomar decisión a partir de las instrucciones que da. Ministro, el caso... Perdóneme, Café Santo Domingo. Y usted hace su pregunta, recibe ahí su café y pedir... Ministro, el caso del médico de Ocoa ha creado un pensamiento crítico hacia la actitud de esa patrulla que maltrató a la persona que protestaba y eso se liga a lo que viene manejándose con la ley 1.24, de que por ahí comienza la cosa. ¿Usted qué cree? No, no está... Es el momento y la conversación y lo que ha pasado, evidentemente, iniciando por el propio presidente Luis Abinader, que fue enfático y públicamente manifestó su posición frente a la situación, no estamos de acuerdo con lo que ha pasado. El derecho a tú protestar por algo o a tú manifestarte por algo, constitucionalmente está garantizado en este gobierno y no ha habido un ejemplo que ponga en duda eso. Una acción particular de una persona o de un grupo de personas alejado del sentimiento general de la forma de gobernar del presidente va a encontrar la respuesta del propio presidente de la República, que fue lo que pasó en ese momento respecto al derecho que tiene cada quien de manifestarse y de expresarse. Y eso está alejado totalmente de esa discusión, no tiene nada que ver, no guarda relación. Lo importante es que ante un hecho que viole esa garantía que debe tener un ciudadano, el primer ciudadano en manifestarse lo ha sido en estos tres años y medio el propio presidente de la República y lo hizo como debía ser y lo hizo también su propio entorno. El médico fue puesto en libertad, en garantías de su derecho y bueno, manifestamos nuestro desacuerdo total y lo reiteramos, nuestro desacuerdo en la forma en que se dieron las cosas. Está bajo investigación, oportunamente se sabrá sobre los resultados y las medidas que se tomarán alrededor de esta situación. Ministro, usted estaba aquí, usted estaba como viceministro en el área, usted tenía antes de ser ministro, como se lo había asignado de forma interina, usted formaba parte del equipo que estaba también dirigiendo ese ministerio. ¿Los equipos continuaron igual? ¿Paliza no se le llevó una parte de los muchachos, del equipo? ¿Sigue trabajando las cosas fluyendo internamente normalmente? No hay ningún movimiento fuera de la decisión que ha tomado el ministro Paliza de alejarse del ministerio en respeto a la posición que ocupa precisamente para que no se diera una interpretación de una vinculación entre el uso de los recursos del Estado y una campaña política en su condición de director de jefe de campaña, en este caso del presidente Luis Abinader. Y al salir, pues no es necesario hacer más que en el tiempo si fuera necesario algún ajuste solo para garantizar que el Ministerio Administrativo de la Presidencia mantenga el curso de lo que ha mantenido hasta este momento en tres años y medio. Una gestión que la ha llevado de una manera tranquila desde el punto de vista de la fluidez, de la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, en la eficiencia en el monitoreo del uso de los recursos del Estado, porque tocamos otras instituciones a través del trabajo que hacemos. Y que no ha habido una novedad más que el acompañamiento al presidente de la República en todas sus decisiones directas y lo que tiene que ver con la casa de todos los dominicanos, el Palacio Nacional, sus instalaciones vinculadas con ella y toda la vida que hay alrededor del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es una labor bastante sacrificada, insisto, tomando en cuenta el perfil del presidente de la República y tomando en cuenta de que somos sus acompañantes en las decisiones directas que se toman. No ha habido ninguna necesidad de mover a los equipos, todos han estado haciendo una labor que ya puede ser evaluada por la población a sus diferentes niveles y por el momento no es necesario hacer ninguna modificación de las estructuras. El presidente suele, digamos, de alguna forma apoyarse en el Ministerio Administrativo cuando hace compromisos acerca de gente de una iglesia, ahora que está en campaña una alcaldía para que le apoyen puntualmente. Y entonces esto en campaña tendrá un componente importante porque la gente lo va necesariamente a vincular políticamente. Pues mire, en este, digamos, en este tiempo del inicio del año, sobre todo comparado con los otros periodos similares en los años anteriores, digamos que todos están conscientes del manejo y de la racionalidad en el uso de los recursos del Estado de parte del presidente Luis Abinader, los compromisos asumidos a los que se le ha estado dando seguimiento, dando seguimiento, siguen fluyendo y el presidente Luis Abinader ha sido en todo este tiempo muy, muy razonable en el apoyo a diferentes instituciones. El presidente Luis Abinader ha apoyado insistentemente los gobiernos locales como una manera de dinamizar, de descentralizar y de darle a las comunidades un poco de esas necesidades acumuladas que tenían en el tiempo. Eso se mantiene en su flujo. ¿No se incrementó ahora por las elecciones municipales? No, no, no. Para nada. Lo que está sucediendo en este momento y lo que hemos estado conversando durante todo este tiempo es que esos compromisos asumidos se le sigue, se le da el seguimiento. Por ejemplo, si la oposición quisiera hacer un ejercicio y buscar los gastos en apoyos puntuales municipales dado en los primeros 45 días del año 22, 23 y 24, ¿no encontraría un pico en el 24 con relación al 22 y 23? Puede hacer la revisión que quiera hacer la oposición política. De hecho, esos procesos, y lo sabe la oposición y lo sabe el país, esos procesos todos han sido transparentados. Por ejemplo, a nivel de las alcaldías hemos en esta gestión llevado a que todas las alcaldías y direcciones de justicia de distrito, frente a compras y contrataciones, hagan sus solicitudes para que puedan subir sus procesos y transparentarlos. Nosotros de igual manera somos fiscalizados, a través de los diferentes organismos del Estado y nosotros mismos como institución que hacemos la fiscalización. Así que siempre que haya... Ministro, pero un momentico, yo lo veo a usted como un angelito y la política no es así. O sea, esa pregunta de Oscar, yo lo veo a usted como un angelito, que todo está bien, ni siquiera ha volvido un pico porque hay más demanda ahora y hay que complacer más necesidades. Y quiera ser o no, hay que llegar. Y la vía es el ministerio administrativo. O sea, es de suponerse que usted tiene que gastar más, que usted lo haga con cuidado, pero algo se cuela para ayudar allí y aquí. O usted se va a cruzar de brazos. O sea, yo lo estoy viendo a usted un angelito. Lo invito a ver los compromisos. Simplemente... Por ejemplo, en Puerto Plata usted no va a ayudar nada. Le damos a todo el país que necesite... Pero Puerto Plata usted lo va a ayudar o no. Pero no es el pico por la demanda del momento. Es atendiendo la necesidad de la gente. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Montecristi y Puerto Plata a propósito de las lluvias del pasado... Es esto que vemos en pantalla. ...domingo y lunes. Esto no se puede considerar un pico. Esto se puede considerar atención a situaciones que se generan en un momento determinado. Bueno, eso hay que ir a ayudar. Y que hay que salir rápido en auxilio a la población. No hacerlo sería un abuso. Ante eventos y situaciones y necesidades de la comunidad, pues nosotros tenemos que salir en auxilio de eso. Yo no veo pico. Yo veo atención a la necesidad de la gente. Veo atención a los compromisos asumidos para que sigan fluyendo de acuerdo a lo que se ha establecido. Y que nosotros podamos mantener un gobierno con el oído en el corazón. ¿Cuáles son las demandas más frecuentes que llegan al ministerio? Tenemos de todo tipo. Hay necesidades de instituciones religiosas a partir de sus instalaciones físicas, de su movilidad. Tenemos situaciones con, por ejemplo, los gobiernos locales atendiendo demandas sociales. Ahí sí, en la censura del asilo San Francisco de Asi, Oscar, voy tras eso. Por ejemplo, eso, las instituciones que tienen que ver con el cuidado de los envejecientes, con el cuidado de los niños, instituciones que tienen o ayudas a través de instituciones a personas que tienen inconvenientes con su salud. También depende de cuál sea el tema, nosotros los abordamos. En los gobiernos locales, esas demandas de la población funeraria, parques, servicios sociales. Y hay un problema en las calles, que si las aceras, que si los contienen. O sea, nosotros tenemos gobiernos locales con necesidades que son para ellos el Metro de Santo Domingo, el Teleférico de los Alcarris, el Noriel de Santiago. Y lo ven de esa manera porque al tú definirle en su comunidad la solución de elementos que tiene, que si un cementerio, que si una parroquia, que son elementos importantes para su necesidad, de su cultura. Y en auxilio de eso, pues nosotros como comunidad vamos y también sabemos que atendemos esos casos que son ya emergencias que se presentan en el tiempo. Mire, ministro, disculpe, estaba viendo esas imágenes. Usted vio que el fin de semana hubo manifestaciones en el Polideportivo, bueno, ayer, en el Polideportivo Domingo Sabio, en el nuevo Domingo Sabio, de damnificados o afectados por la lluvia del 18 de noviembre, que dicen que todavía no le han dado el electrodoméstico y las cosas que le prometieron. Sin embargo, el operativo que se hizo tanto en la lluvia de noviembre del año pasado como del antepasado fueron masivas. Las atenciones de parte del gobierno fueron masivas y se organizó el Estado y fueron funcionarios e instituciones del Estado a abordar esas comunidades que tuvieron la situación. De hecho, hay obras en ejecución a partir de eso porque estas crisis se abordan por fases. La primera de ellas es impedir que las personas en el momento determinado tengan un desabastecimiento, por ejemplo, en el caso de la alimentación. Tú lo abordas ahí. Inmediatamente lo aborda tratando de recuperarle los seres esenciales que han perdido, una cama, un electrodoméstico, alguna situación que son de su vida cotidiana, tratando de restaurarle los daños en su casa y luego entonces atacando situaciones que puedan venir producto de las lluvias o de los torrenciales o de las tormentas que puedan venir en contra de su salud. Y ahí abordamos con un tema de salud. Pero luego, entonces, ¿cuál es la solución para lo que ha causado este problema? Si es una inversión pública en una obra que resuelva el tema, eso entonces se va abordando poco a poco por etapas. Evidentemente que los operativos son masivos y que tú intentas atacar a todo el que ha sido afeitado de una manera eficiente para que pueda, para que pueda rehacer su vida. Pero recuerde también que estamos en un periodo electoral. Tú tienes que saber que detrás de todo esto también aparece el de la magnífica idea de recoger algunos y llevarlos a un lugar. No estoy diciendo que esté pasando eso. Pero estamos en un periodo electoral y lo que nunca pasa y lo que nunca se dice de buenas a primeras comienza a salir. Lo que yo le puedo decir es que el operativo de las dos lluvias, de los noviembres del año pasado y antepasado, han sido abordados de manera eficiente, con el tiempo adecuado y en las fases adecuadas y con los recursos adecuados a los afeitos. Para separar un poco, si uno quisiera poder objetivamente decir la parte que estaría politizada de esta manifestación de ayer o no, la pregunta sería, ¿esos reclamos le han llegado a ustedes bien institucional mediante cartas, acercamientos y al no encontrar respuestas fueron a protestar? Por eso le digo que no se lo puedo asegurar, pero toda la sospecha. ¿Por qué ahora y de esta forma? Si nosotros hemos tenido a la comunidad envuelta a través de sus juntas de vecinos, de las iglesias, de las instituciones, todo ha sido debidamente comunicado, las atenciones, las ayudas han ido en esa dirección, con esa colaboración. El Estado Dominicano, el gobierno del presidente Luis Abinadera acostumbra a abordar los temas de esa manera. Fuimos a Montecristi y a Puerto Plata, ¿a quién convocamos? Convocamos, además de las autoridades locales, a las juntas de vecinos y a las instituciones que tienen que ver con la vida de las comunidades, como las iglesias, en todas sus denominaciones, para que estén con nosotros y sean veedores y garantes de que lo que nosotros estamos dejando ahí va a llegarle a la comunidad. Pero si eso no sucediera, no nos vamos a enterar por una protesta alada por los moños, traída en un momento determinado, sin que nadie lo sepa, lo vamos a saber por los propios comunitarios, por las vías en las que hemos dejado esos elementos, para nosotros enterarnos por el padre, por el pastor de la iglesia, por el presidente de la junta de vecinos, y no porque se apareció un grupo de gente que nadie estaba esperando protestar por un tema que todos en este tiempo hemos sabido que se ha manejado de una manera eficiente. Estamos en época de campaña y de buenas a primeras cualquier tema o cualquier acción viene de la nada, se forma, hay una situación, aparece una goma en una carretera incendiada, aparece un grupo de personas en un recinto y todo se manifiesta. Mire ministro, nos queda un minuto, un poco de Puerto Plata, su natal, ¿cómo marcha y si usted podrá ya en sus tiempos libres ayudar a sus compañeros allá en la natalidad de Puerto Plata? Como siempre lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, mi Puerto Plata querido siempre ha tenido la mirada... ¿Qué se prevé en elecciones municipales este 18 de febrero? ¿Cómo están los...? Políticamente nosotros intentamos superar el pronóstico que ha hecho nuestro presidente del partido, José Ignacio Paliza, de que se hará un 70% el resultado. Nosotros intentamos superar ese número en la provincia de Puerto Plata. Nos sentimos felices y quiero hacer aquí una pausa con la gestión que se hizo precisamente en Fitur, donde usted estuvo, porque apostamos a que Puerto Plata florezca, que sea un destino turístico que así como fue el primero en este momento, tenga el poder. Y ahora en Bergantín se anuncian la construcción de dos hoteles para darle una realidad a ese proyecto. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista de las buenas noticias, a través de eso y luego viéndolo políticamente, nosotros vamos a ganar elecciones en la provincia. Cinco segundos, ministro. Usted es puertoplasteño. En febrero y en mayo. No sé si es Aguilucho o no, pero el presidente va a recibir el liceo. ¿Usted va a estar ahí? Yo voy a llegar tempranito. ¿Usted es liceita? Yo voy a llegar temprano. Ah, pero por eso se vistió de azul. Digo, si le parece casualidad... Ah, porque no me dice liceita. Muchas gracias, Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia de Forma Interina ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!